Hay un pueblo que se está levantando El Señor está tensando su arco El Señor está tensando a jugar Porque eres el pueblo sin batalla El Señor se ha levantado Para vencer, para vencer y conquistar Con voz de tu herro y en su mano El arco venga, el arco venga El arco venga, para vencer y conquistar Con voz de tu herro y en su mano El arco venga, el arco venga Él es el principio y el final Él nunca, nunca cambiará Él reina por la eternidad Si no me ves, yo no me cubra Poderoso en batalla fuerte Poderoso en batalla fuerte Poderoso en batalla fuerte Vamos a decirlo con todas las fuerzas El Señor se ha levantado El Señor se ha levantado Para vencer y conquistar Como un ser eterno y en su mano El arco de dudar El arco de dudar Es el principio y el final Él nunca y nunca cambiará Él reina por la eternidad Si un hombre es el hombre judaos Ha sido fuerte Poderosos en batallas fuertes 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 Grandes y maravillosas son tus obras Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los santos Grandes y maravillosas son tus obras Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los santos Oh Rey de los santos ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, Señor? 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 Poderoso en batalla fuerte Poderoso en batalla fuerte Poderoso en batalla fuerte ¡Ese es nuestro Dios! ¡Ese es nuestro Dios!